Bienvenidos a una edición más del videoboletín de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la Red Cudi, edición mes de febrero. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, se incorporó a Edurrón con más de 100 puntos de acceso ubicados en las bibliotecas de las facultades y algunos institutos de investigación de Ciudad Universitaria. Esto como apoyo a las actividades académicas y de investigación de estudiantes y profesores que forman parte de programas de movilidad nacional e internacionales. Próximamente, Edurrón se extenderá a las facultades de estudios superiores que esta casa de estudios tiene en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en los campus de Querétaro, Morelos, Michoacán, Yucatán y Baja California, comentó la ingeniera Zaira Ramírez, responsable de la implementación del servicio en la UNAM. Conoce más sobre este proyecto visitando el sitio en pantalla. La UDG organiza en esta ocasión el Congreso Internacional de Supercómputo en México, que tendrá lugar en Guadalajara del 27 de febrero al 3 de marzo. Entre los objetivos de esta octava edición del ISUM están la difusión y uso del supercómputo y sus aplicaciones, la capacitación y entrenamiento de especialistas de supercómputo y el involucramiento de estudiantes de licenciatura y posgrado en el cómputo científico. Se espera la asistencia de más de 900 personas al evento. Consulta toda la información en el sitio que aparece en pantalla. Museografía en red se construye de relatos, historias y narrativas entre los objetos y las personas en clave nacional e internacional. Se establecerán sesiones con temáticas para cada relato, donde participarán de tres a cinco instituciones y personas coordinadas bajo el mismo tema. Por ejemplo, el relato Los viajantes. Se seleccionarán obras de un museo de artes que se vinculen con el tema. Un poeta leerá un poema. Bailarinas representarán movimientos sobre la temática. En estas micropresentaciones se realizarán acciones con el público remoto conectado online para integrarlos al relato y que puedan participar de MUNE. Conoce más de este proyecto y participa en las actividades. No olvides consultar la información completa en el sitio que aparece en pantalla. Asael Fernández Alcántara, investigador de la UNAM de México y moderador del Foro Latinoamericano de IPv6, advierte sobre la baja adopción de protocolo de IPv6 en la región. El ingeniero Fernández señala que la demora en la adopción y despliegue de IPv6 implicará costos adicionales para las organizaciones de la región, porque deberán invertir mayores recursos cuando efectivamente decidan adoptar la última versión del protocolo de Internet. Para conocer más sobre este caso, consulte el sitio que aparece en pantalla. Enmarcado por la Sierra Madre del Sur se encuentra Huatulco, cuyo vocablo significa lugar donde se adora o reverencia al madero. Se dice que por ahí llegaron los toltecas y quetzalcóatl, quien plantó una enorme cruz de madera. En esta intervención, integrantes de la red interactuaron con los alumnos de dos escuelas de nivel primario y secundario, con el propósito de demostrar que la robótica, la mecánica, la electrónica y la programación pueden ser áreas iniciáticas en el camino de la ciencia, la tecnología y el pensamiento algorítmico. Conoce más sobre esta experiencia consultando el enlace en pantalla. Firma del Convenio de Colaboración Internacional Tecnológico Nacional de México y Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Debemos impulsar el desarrollo tecnológico y científico y tener menos dependencia para impulsar un México más fuerte y competitivo, expresó el maestro Manuel Quintero, director del Tecnológico Nacional de México, durante la firma del Convenio de Colaboración Internacional entre la institución mexicana y la Escuela Colombiana de Ingeniería. El titular del Tecnológico Nacional afirmó que este acontecimiento impulsa la cooperación internacional para vencer barreras y muros que limitan la globalización. Conoce más sobre el convenio consultando el sitio que aparece en pantalla. Por este microscopio pueden pasar células o metales, cerámicas o dientes, huesos o polímeros. Identifica lecciones de varios componentes y detalla cómo pasan de la superficie al interior. El desafío para los usuarios científicos es la imaginación. De todos los materiales, se visualiza con asombrosa precisión su estructura, la alineación de sus átomos y su geometría, parecida con frecuencia a una obra de arte. Para conocer más sobre este nuevo equipo en la UNAM, consulta el sitio que aparece en pantalla. El desarrollo cuenta con un sistema de filtros que reducen los sonidos ambientales y enfatizan las voces humanas cercanas al usuario, para evitar crisis generadas por exceso de ruido del entorno. A fin de fomentar la interacción y desarrollo social, así como otorgar una mejor calidad de vida a personas con dicho padecimiento, un equipo multidisciplinario del Tecnológico de Monterrey en Campus Ciudad de México crea unos audífonos que reducen el ruido del entorno y dan prioridad a las voces cercanas al usuario para facilitar su comunicación con la gente. El desarrollo cuenta con una aplicación móvil complementaria y reproducción de música por bluetooth. Conoce más de este proyecto consultando el sitio en pantalla. Conoce la voz del coordinador del grupo de trabajo de movilidad y miembro de INICTEL. Conozca estas y otras entrevistas en el libro Red Clara, nombre, voz e instrumento de colaboración en América Latina. Puedes consultarlo en el sitio que aparece en pantalla. El Foro Internacional Pedagogía para la Construcción de una Cultura de Reconciliación y Paz en Colombia, Desafíos, Retos y Futuro, organizado con motivo de la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, permite analizar, discutir y presentar propuestas de estrategias pedagógicas que permitan construir en Colombia una cultura de reconciliación y paz para avanzar en el proceso de postconflicto. El foro fue transmitido por Renata mediante su cuenta de Facebook. Conoce más sobre este foro consultando el enlace en pantalla. Cursos de modalidad virtual de la Escuela Superior de Redes de Cedia. La Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador podrán hacer parte de la formación de los ingenieros colombianos. Hasta el 28 de febrero, los interesados tendrán la oportunidad de cursar las asignaturas de IPv6 en redes LAN y Administración del Linux Básica y Avanzada, las cuales tienen un costo de 120 dólares cada una y una duración de 40 horas, que le permitan a los estudiantes organizar su tiempo como mejor les parezca. Para más información, consulte el sitio que aparece en pantalla. Contando con la presencia de representantes de Red Clara y RNP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Angola celebró entre los días 31 de enero y 1 de febrero en Luanda la primera edición de su foro del futuro. El tema del evento fue el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el crecimiento y diversificación de la economía de Angola, con el fin de sensibilizar a los políticos y representantes de la sociedad civil sobre la importancia del sector de tecnologías de la información en el desarrollo sostenible. Conoce más sobre el evento visitando el sitio en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!